Bueno, seguimos en Para Contarte Mejor y como ya lo anuncié en el primer bloque hace un ratito cuando estábamos con Gladys, estamos con la legisladora Cristina Uría, bienvenida Cristina, gracias por estar acá, con un proyecto de ley bueno, vos integrás la Comisión de Salud dentro de la legislatura, ¿no? La Comisión de Sociales. Ah, de Sociales se llama. Claro. Dentro de esta comisión presentaste un proyecto que sí tiene que ver con la salud y con los prestadores de servicios, específicamente con los médicos. ¿De qué se trata esto de un adicional compensatorio a médicos mayores de 55 años, embarazadas o con alguna enfermedad? Bueno, te cuento un poquito de historia. Hace muchos años los médicos, los médicos full time de los hospitales públicos médicos full time son aquellos que no pueden, porque tienen bloqueo de título, trabajar en otro sector que no sea el público. Ah, perfecto. O sea, tienen dedicación exclusiva. Claro, que no hacen consultorio. Para nada. Perfecto. Entonces, a instancias de ellos y a través de las asociaciones de técnicos y profesionales desde hace años vienen con esta lucha, diría yo, relacionada con lo que significa a determinada edad seguir haciendo guardias activas con atención directa del paciente y generalmente en servicios de alto riesgo como son las guardias centrales de los hospitales, los quirófanos y diferentes las terapias intensivas. Claro. Bueno, de manera tal que esto se venía trabajando con ellos, inclusive siendo yo ministra. Claro. Siendo yo directora del hospital de Roca. Claro. O sea que... Claro, lo venís viendo. Lo vengo viendo. Y bueno, a partir de esto entonces, ellos elaboraron un proyecto en algún momento que se fue corrigiendo con los años. En algún momento tratamos, como te decía, siendo ministra, que saliera por un decreto del gobernador. Pero bueno, siempre sufría correcciones. Claro. Y así fue que llegamos a esta instancia donde me toca ser legisladora y bueno, y tengo la posibilidad de presentarlo como un proyecto. Perfecto. El médico, este médico que vos decís full time y que trabaja solo en los hospitales públicos, ¿hace guardia hasta el día que se jubila? Hasta el día que se jubila. Ah, un montón. Hasta los 65 años. Los varones y 60 las mujeres. Claro, y 60 las mujeres. Tal cual. Entonces, bueno, el proyecto trata básicamente de crear un adicional compensatorio porque ¿qué pasa? Las guardias que hacen los médicos y también otros profesionales, debo aclarar, no solamente los médicos, son parte del salario. De manera tal que a determinada edad, cuando los profesionales médicos, digamos, ya no tienen la misma fortaleza física, ni mental, como para seguir sosteniendo un servicio de guardia, la mayor parte de ellos deja de hacerlas. Y esto ocurre en los últimos años donde luego se van a computar sus saberes jubilatorios. Claro, claro. Entonces, ¿qué sucede? Su salario se derrumba bastante. Y esto hace que, bueno, justamente en los últimos años donde deberían estar en una actividad más descansada, más tranquila, ofreciendo toda su capacidad y sapiencia a los médicos más jóvenes. Claro. Ya sea desde la investigación, desde la formación y la capacitación. Bueno, muchas veces ocurre esto que es una injusticia. No, pero además está bueno porque para los médicos más jóvenes que recién se reciben, pueden ocupar ese lugar de guardias y tener ese acceso económico también. Obviamente que sí. ¿No? Porque no solo está ayudando a las personas que tienen más de 55 años, sino que a los jóvenes que tengan la posibilidad de hacer más guardias. Exactamente. Claro. Y rápidamente, o por lo menos en forma más fácil también, tener una oportunidad de mejorar su situación financiera a partir de esto. Esto también alcanza a las embarazadas y a los médicos que podrían llegar a tener algún tipo de enfermedad. Bueno, con el mismo concepto, en el mismo concepto se incluyen, porque pasa lo mismo cuando una mujer se embaraza, tiene seis meses de licencia por embarazo. Claro. Una grata noticia para la mayor parte de las mujeres. Sí, sí. Y una persona eventualmente tiene un accidente, un politraumatizado grave que tiene que estar mucho tiempo en tratamiento y obviamente imposibilitado de hacer guardias. Sí. O aquellas personas que tienen que padecer una enfermedad crónica o oncológica, que por el mismo motivo tienen que dejar de hacer guardias, bueno, también se transforman en un acto de injusticia que justamente por ese tipo de situaciones, su salario se derrumbe. Claro. Porque es un porcentaje importante. Y en algunos casos hasta del 50%. Claro, es un montón. En algunos casos hasta del 50%. De manera que, bueno, se incluye en el capítulo, en algún articulado de la ley, estos casos. Embarazadas. Y se especifica que en el caso de las embarazadas, esta adicional estaría durante los seis meses de licencia por maternidad. Perfecto. En el caso de las personas que sufran enfermedades crónicas o oncológicas, hasta 12 meses. Y en aquellos que tengan poli-traumatismos, que también requieren tratamientos prolongados, hasta seis meses. Ajá. También debo aclarar que esto, el adicional es optativo. Claro, ellos pueden decidir. Si se sienten bárbaros, por ejemplo, tienen 55 años, se sienten bárbaros. Y quieren seguir haciendo guardias. Quieren seguir haciendo guardias porque la pasan bomba. Tal cual. Exacto. Quieren, pueden optar por sus guardias como siempre. Sin duda. Si no, si optan por el adicional compensatorio, ellos no es que se van a la casa a no hacer nada. De ninguna manera. Van a tener diferentes tareas, ¿no? Exactamente. Las autoridades de cada hospital en particular, las direcciones, los jefes de departamento, les asignarán tareas para compensar esas horas que cobran y que no las hacen en forma de guardia, pero sí en otras actividades. Hay infinidad de actividades que un profesional con experiencia puede hacer dentro de una institución. Relacionada, como te decía, con la capacitación, con el análisis de estadística, con investigación. Es decir, hay infinidad de tareas que son tan útiles o más a veces que estar enfrente de una guardia, por ejemplo. No, está buenísimo porque aparte lo van a potenciar mucho más. En realidad van a ser mucho más útiles y va a ser mucho más interesante el trabajo que puedan hacer desde área de salud, pero en otro rol, que en una guardia sin ganas, cansados, no les debe dar el cuerpo. No, además que es una cuestión, la guardia de por sí es una situación estresante para cualquier profesional de salud. Estoy hablando siempre del que tiene una atención directa con el paciente, ¿no? Y bueno, obviamente que a lo largo de los años, como todos, empieza a pesar y... Cristi, ¿esto alcanza solo a los médicos, este proyecto de ley? Es una buena pregunta la que me haces porque ha habido participación a través de las redes sociales con respecto al proyecto. En un principio este proyecto abarca a los médicos, lo que no significa que se puedan ir incorporando a otras profesiones. Eso vaya ampliando. Lógico, porque esta es una ley que debe ser debatida. Claro. En primer lugar debe ser debatida en comisión y después, bueno, llegar a Cámara. Si esto fuese posible, tenemos una instancia de debate donde se podrán incorporar otras profesiones. Es decir, y si la ley se aprobase tal cual, toda ley también es perfectible y puede ser modificada con el paso del tiempo. Sí, es como un primer pasito. Es un primer paso. Es un primer paso que lo damos con profesionales médicos que son los que trabajaron este tema y los que nos acercaron a esta iniciativa desde hace muchos años. Así que no quedan excluidos otras profesiones porque también es cierto que enfermeros, psicólogos, los equipos de salud mental, también son actores del sistema que tienen una alta carga emocional cumpliendo sus guardias y que también sería bueno en algún momento ser incluidos. Por supuesto. ¿Cuándo se trata esto? Buena pregunta la tuya. Lamentablemente, bueno, debo decir que muchos de nuestros proyectos no se tratan. Yo tengo una amiga que está como desahuciada porque está ilusionada con muchos proyectos y que vuelve. Sí, lamentablemente un bajo porcentaje de los proyectos de la oposición son tratados en comisiones y mucho más bajo aún es el porcentaje de proyectos que llegan a Cámara. En la sesión de mañana, por ejemplo, te doy un ejemplo cerquita, no hay absolutamente ningún proyecto de la oposición para ser tratado. Es tremendo lo que está pasando, ¿no? Lo que es bueno, lo que es un llamado a la reflexión porque esta no es la democracia. No, este año cumplimos 30 años de democracia, me parece que hay que reflexionar. Sobre todo cuando se está haciendo tanto hincapié en el festejo de estos 30 años, una comisión de la legislatura que está encargada de los festejos, cosa que todos estamos con muchas ganas de conmemorar, de festejar y de pensar que vamos a tener infinidad de años por delante de democracia. Pero con estas reglas del juego realmente es muy triste y esto no es democracia en el concepto de muchos de nosotros. Nosotros ayer decíamos, se van a festejar los 30 años, van a hacer una mega fiesta y lamentablemente parece que quisieran tapar con los festejos lo que realmente se está viviendo en la provincia. Maltrato, amenazas, persecución. Esto que pasa en la legislatura, que parece desde afuera como uno está en la casa cocinando, la está escuchando a Cristina y dice, ah, no se tratan los proyectos. Es gravísimo. Claro que sí. Porque se tienen que tratar todos los proyectos y son interesantes, se tienen que tratar por igual, dar la oportunidad, porque por ahí en generar los proyectos de ley que un legislador sea del partido político que fuera, en realidad es para la sociedad, es un beneficio para la sociedad. Hoy lo que contás, hoy vos lo beneficiaría a los médicos. En realidad al paciente también, porque una cosa es que te atienda un chico joven que recién arranca, que tiene todas las ganas, que no se duerme en el medio de una guardia. Y otra cosa es que te atienda un médico que ya está cansado, que no le da el cuerpo para estar en una guardia. Digo, los proyectos que ustedes presentan es para toda la sociedad. Es muy egoísta lo que está sucediendo. Entiendo que sí, porque por otro lado, como bien decís, todo proyecto apunta a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en este caso de Río Negro. Y está la posibilidad del debate, porque el debate precisamente lo que hace en cámara es decir, bueno, este proyecto vale la pena, lo vamos a acompañar o no lo vamos a acompañar. Y en esto, la oposición que hoy es el radicalismo en la legislatura, ha sido muy madura como oposición, porque los proyectos del oficialismo que han sido buenos, que se han considerado que sirven para mejorar, como te digo, la calidad de vida de los ciudadanos, los hemos acompañado con absoluta entereza. Y cuando hemos tenido que fundamentar el por qué no acompañar un proyecto, lo hemos hecho estudiando y con altura fundamentando el por qué no se acompañaba. Sí, no era un loco caprichoso a todo. De ninguna manera, porque bueno, en esto el presidente de nuestro bloque, Bautista Mendioros, ha sido siempre muy claro en esto, en esta línea de trabajo. Y creo y entiendo que, bueno, esto, como te decía, la democracia no puede aislar a las minorías. Claro. No puede aislar a las minorías, porque la democracia se construye con todas las voces. Exacto. Y lamentablemente, bueno, esto no es así. Y el ejemplo más cercano que te doy es el de mañana con los tratamientos de mañana. Cristina, vos fuiste ministra de Salud de la gestión anterior, fuiste directora del Hospital de General Roca. ¿Cómo ves la situación de los hospitales en la provincia? Mirá, justamente el hecho de ser una integrante de la salud pública de muchos años, porque yo me inicio como médica neonatóloga en el Hospital de Roca, con 20 años de trabajo en ese hospital, haber sido directora y después ministra de Salud, tengo mucha conexión con todos los hospitales de la provincia, con diferentes profesionales o no. Entonces las noticias no llegan. Y los hospitales no están bien. Los hospitales tienen falta de insumos, tienen falta de fondos, los fondos no llegan con la habitualidad que debieran, ni en el porcentaje que los hospitales necesitan. Lamentablemente esto no sale tanto a la luz porque de alguna forma la gente, y vos lo mencionabas hace un rato también, hay un cierto temor del recurso humano en los hospitales a manifestarlo abiertamente y quejarse abiertamente de lo que está sucediendo. Y esto hace que no se socialice tanto. Pero lo cierto es que los hospitales no están bien. Como te digo, la falta del recurso humano sigue existiendo. Nosotros éramos ferozmente criticados por la falta de recurso humano en algunas especialidades, porque ciertamente es difícil a veces conseguir algunos especialistas que son críticos en todo el país. Sí, para diferentes zonas. Exactamente. Hoy lo mismo sucede y tal vez se están dando cuenta que es muy fácil la crítica y gestionar. Hay que gestionar. En el hospital de Roca, que vos me preguntaste, hace unos meses se fueron por renuncia 11 profesionales, médicos de diferentes especialidades. Gravísimo. Es muy grave, porque muchos de ellos eran médicos generalistas que trabajan en la atención primaria de la salud, que ha sido el caballito de batalla de las políticas sanitarias de esta provincia. Entonces, bueno, en el mismo Alto Valle, hospitales pequeños como Huergo, Mainqué, Cervantes, están en una situación crítica. Creo que inclusive los mismos intendentes, que son intendentes que pertenecen al oficialismo, lo están planteando, de manera que las cosas no están bien. Yo lo que lamento es que cuando el ministro Delfino asume el ministerio, sin conocer la realidad hospitalaria de aquel momento, porque todavía no había hecho el recorrido que todo ministro debe hacer, calificó la situación de los hospitales con un número 3. Dijo que estaban con un 3. Bueno, yo que sí conozco los hospitales, que estoy contactada con ellos, hoy le podría decir al ministro que hoy están en menos 3. Claro. Así que va a tener que trabajar bastante. Para llegar al 3 que él decía. Que lo dejamos. Claro. Qué horror. Gracias, Cristina, por haber venido. No, muchas gracias a vos. Muchísimas gracias por tenerte acá. Voy a aprovechar para mandarle un beso muy grande a mi papá, que le conté que venías, que te adora, y está eternamente agradecido por todo lo que has hecho para él. Bueno, yo también. Un beso grande para él. Nos vamos a un corte y enseguida hablemos con más para contarte mejor. Gracias.